El coraje loco, ser una kill a esa choda Ay, esa man se salva literal porque me quedas Te cae, te cae, te cae, te cae, te cae, te cae El mod, el mod, el mod, el monkeyfros, el monkeyfros Uy, uy, que me hace a este mundo un cacheverga Jóbelo, jóbelo, jóbelo No, no se que, no se que Ahora Jole verga No, yo me dole la saco nomás ya Mucha locura, mucha locura Loco, llevan algo, loco No puedes meter así No, no necesitas ya No cabrones Déjame grabar Jajaja